o es igual sigue igual había yo sé que te dicen que había mucha gente eso sí ya los tiempos están cambiados, porque era un pueblo, antes se sembraba mucha batata ya eso no se ve, se sembraba mucho guandula, los guandula eran así fajao ahí, cortando leña para cocinar esa es la botella de palo que Aquilino bebía en su juventud, ya noten eso Aquilino ¿verdad? ya no mijo, ya yo lo dejé ya lo dejo ya y suerte, suerte para ustedes, y adiós que me lo tengan en salud, buen pan para ustedes bueno mi gente, llegamos donde Aquilino, aquí llamé a Fello para que venga a ayudarme porque esa bajadita jodona, tiene muchas piedras sueltas y Fello me está ayudando yo llevo un saquito ahí, y yo llevo una funda aquí, así que ya aquí vamos, aquí vamos o es igual, sigue igual, yo sé que ustedes dicen que había mucha gente eso sí ya los tiempos están cambiados, porque era un pueblo, antes se sembraba mucha batata ya eso no se ve, se sembraba mucho guandula, los guandula eran así quitamos la loma donde Aquilino dobla mucho guandula tiene Aquilino ¿Qué pasa Jason? ¿Cómo estamos todos? ¿Quién es cargado Jason? Sí, sí, bien, bien, bien ¿Cómo estás Aquilino? Dígame ¿Y usted cómo estamos? ¿Bien? ¿Qué bueno? A sentarme aquí de frente a usted ¿Cómo estamos Aquilino? Estamos ahí aguantados ¿Y usted cómo se llama Don? Yo me llamo Papi ¿Papi? Ah, un placer, un placer, aquí estamos Aquilino mi gente Muy bien Bueno, a Dios que le dé mucha vida y salud y suerte Esa ayudita es gracias, fue gracias a Rubén de la Cruz y a Luisa López Luisa López Ellos fue que le mandaron eso Ah, bueno, muchas gracias, a Dios que le des mucha vida y salud Amén, amén Me lo cuide Dios Gracias por ellos Gracias por ustedes, sí Y bien, quiero verlos bien Ya ellos le mandaron eso a ustedes porque El otro día cuando vine, que hice el video Ustedes dijeron que no tenían casi nada Juele ser que le dije que le iba a pagar donde Isabelita, lo pagué El pasa es que se me olvidó decirle a ustedes Pero yo a esto te pago Y nada, eso gracias a ellos que le llegó esa ayuda ahí ¿Usted fue a pagar? Una comida ¿Usted fue a pagar? Y yo fui y le pagué Entonces vamos y lo pagamos ¿Y por qué le pagó? Le cobró de nuevo si yo lo pagué Ah, a ver ¿Usted fue el primero? Sí, el mismo día que yo bajé Ya, ya ¿Y por qué ella lo cogió? Eso fue los mil pesos que dijo ella que le llevaron ahí Eso fui yo O sea, lo llevó yo naika la esposa Ahora, 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 ahora Cuando yo bajé, se los voy a coger ya Claro Vamos a empatar porque yo voy a dejar los mil pesos para él ¿No ellos se van a quedar a perder? Sí Así mismo ¿Y usted lo mandó a pagar con quién? Nosotros vamos, mijo ¿Y nosotros no llegamos allá? Sí ¿Por qué no llegamos allá? No, porque andábamos huyendo, mijo Pasamos Que veníamos del subcentro de buscar unas pastillas de la presión de Aquilino Y cuando llamábamos a Daría No me responde nadie Salimos Estaba apretada la puerta adelante Y yo digo, no están ahí ni vi el carro Cuando estábamos ahí aquí andé de dichosa Llega Daría Porque ella se estaba bañando Y que ya no y yo cuando yo la llamé Ah, ok, ok Sí, sí, pues ya está bien Sí Si no estaba el carro de él porque yo estaba trabajando Sí, pues ya porque usted estaba trabajando Sí, pues ya usted ¿Usted estaba dando clases? ¿Cuándo? Sí Usted estaba trabajando, mijo Si es 10 días de semana yo voy a estar trabajando Sí Si eso era lunes 10 semanas atrás ustedes trabajando, es así Era martes Era un martes Era martes porque nosotros fuimos por allá Y el miércoles subimos nosotros Sí, el miércoles subimos nosotros Déjame ponerme de ese lado Para que la luz ahí hace que se vea como oscuro Como oscuro, sí Sí Aquí para que Dino se vea mejor Y Dora aquí Que están Con su ayudita Gracias por ello Gracias por ello mío Sí, sí Amén, amén Sí Dime a ver Bien Tranquilo A Dios que nos dé vida, salud A todo esto Así es No quiero ver a nadie más Nomás quise que haya todo el mundo el pan De cada día Porque el que no haya su pan Nos vamos a robar Así mismo Entonces yo digo que le dé el pan a Dios Y que se lo envía a otro Que lo necesite Así mismo Así mismo Hay que le sale bien Pues sí, aquí Voy bajando para allí Para donde Para el de Sarita Sí Ah, va a llegar el de Sarita Va a llegar ya el de Sarita A ver cómo va la casita Que le están haciendo Sí Fajao ahí Cortando leña Para cocinar Esa es la botella de palo Que Alquilino bebía En su juventud Ya noten eso Alquilino ¿Verdad? Ya no, mijo Ya yo lo dejé Ya lo dejo ya Romo, romo artesanal Lo dejé, mijo Aquí estoy Al lado de Alquilino Porque estamos bien aquí Sí Estamos bien aquí, mijo ¿Se ve ahí? Sí Se ve clarito ahí Así, mijo Estamos ahí Aquí estamos, mijo Pero usted no quiere decir ¿Qué es el café? Dame un chín, dame un chín ¿Y ahora no hay? Luis, Alquilino Démele las gracias A Luisa López Y a Rubén de la Cruz Tanda Muchas gracias Tanda, mío Y a Dios que les dé vida y salud Y suerte Suerte para ustedes Amén Y a Dios que me los tengan en salud Amén, amén Buen pan para ustedes Así mismo Entonces Y que vivan bien Igual que nosotros Probe y probe Probe como yo Y probe ustedes también Así mismo La verdad Y gracias para ustedes Así mismo Y buena salud Oh Aquilino Dígame Vamos a hablar un poco De los tiempos De juventud De usted Usted siempre se manejó Por aquí Nada más En estas lomas Aquí en estas lomas Yo sí Yo sí, mi hijo Mi hijo Nací un criado Nací un criado Nací de aquí Y criado aquí Yo donde nací Fue para allá atrás Para allá atrás Ok Y yo nací Allá Allá ¿Cuál? Porque tengo el cafecito De la parte de arriba Aquí, Lino Y en esos tiempos Aquí la loma Era muy productiva O era O es igual Sigue igual Yo sé que ustedes dicen Que había mucha gente Eso sí Ya los tiempos Están cambiados Porque era un pueblo Sí Antes se sembraba Mucha batata Ya eso no se ve Se sembraba Muchos guandulos Los guandulos eran así El café Un café viejo Ya no paro De ese café viejo Grande Ya eso Ya no sirve Ya no sirve Ese era el café bueno Cuando se sembraba Que esa es la matica chiquita Que tiene mucho café Mucho café Y el café no sirve No de broca Ah, se llena de broca Nomás conmigo No hay que No tiene de bueno Mío Na, 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 na Eso Sí, está Nosotros los dos estamos Pero Bostándole Bostándole el malo Y coge mucho el bueno Sí Y yo ahorita le pregunté Su nombre a usted Sí Ah Sí Porque yo seguro lo grabé ahorita Ajá Porque la gente vaya viéndolo también Claro, claro Él le dice papi 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 Ah, sí, verdad Ahorita me dijo Sí Papi se llama Déjame, déjame Mira, mi gente Está ahí mismito La nube está ahí mismita Ahora mismo cae la lluvia otra vez Sí Como me gusta Anda bajo la lluvia Así que le gusta Ahora, otra cosa, mío Diga, diga, diga Diga, diga ¿Hoy? Sí, señor Lo aumentaron ayer Oh Cae mucho granizo Cae mucho granizo De tarde Va a haber mucho granizo Yo quisiera que caiga uno granizo Hay mucha agua Sí, yo sé que viene como una tormenta No sé Y granizo No, tormenta Sí Granizo Es para todos los que están Porque yo que oí ¿Qué pasa? Oye, Dora Lo que trajo Lo que puso yo Naika Está bien, ¿verdad? Sí, está bien Está bien Sí, está bien Pues si acaso Si el salamito no le gusta Me avisa Para la próxima Traerle otro No, está bien Está bueno Todo esto No hay que hablar Yo lo que quiero allá Que echarle Al estómago Así mismo Está bueno, mío Yo no tenía Yo no tenía uno Yo aquí no había Mira el cafecito Que me están dando Dora ahí Café Está caliente Está Deje limpiar Sí ¿Para qué voy a dorar Lo calentó tanto? No, está bien Está bien Aquí, Lino Ahí sí Sí, porque Hay mucha agua Y el anizo Allá la vi Ya amaneció Lloviendo Como te dije Estaba lloviendo Y aquí no Sí Aquí no Aquí no A mí me lo dirán Que allá abajo Vamos a ir lloviendo ¿Sabes quién me lo dijo a mí? Darwin ¿Cuál Darwin? Darwin, el primo de nosotros Darwin y la mujer se fueron para la villa ayer Se fueron para la villa ayer Sí Sí El líquido amaneció ahí arriba Sí Mira, vidente lo que Alquilino le está poniendo a su cocina Está cerrando la cocina Es que ese ramo ahí Porque donde había muchas hojas Lo moché Pero me se va a marear mucho Porque si yo hubiera estado cerca de Anderaria Yo no he sembrado un ramo de ese palo El palo es Cristo Ese palo es de las matas como rojas así, ¿verdad? Sí Palo es Cristo ¿Palo es Cristo se llama? Palo es Cristo que le llamo El placer de mi hijo Que lleve un gallo ahí Ahí está Y Arelí allá abajo de ese palo Y que no se le pega a Arelí Yo sé lo que Sí A sembrarlo A Arelí allá abajo de ese palo Y no se ha pegado Y que no se pega allá abajo Palo es Cristo Seguro ese palo se va aquí Nada más a la loma Bueno, parece ser que así Bueno Ese palo es Cristo Sí Y ahí Ese Porque sería un palo así Este es un palo así Aunque no tenga ramas Y repolla Sí, porque repolla es la gana Más efectivo es así Se ve bonito un frente de una casa allá Ahí, ahí Esa mata rojita de lejos Exactamente Pero ahí ves que como se pone así Como más, un poquito menos roja, ¿verdad? Sí Claro Y el bienpecito Y el bienpecito Mueve a su color Ok, ok Está más equilibrio Este botón Un palo de Cristo Oh, sí Cambia Aquí hay mucho palo Aquí se pega más poquito Eso Acá no, porque acá no Ese no tiene validez para pegar Ese no vale seca Ese no vale nada Ese no vale seca Ese es más malo que la batata Que se puede pegar en la seca Ese es igual que es más malo que la batata La escuela está llena de ahí La escuela, yo vi la escuela Y tenía muchas maticas así bonitas De ese mismo De ese que está aquí Llevo la mano a esta cosa ¿Hm? Ah, después llevo acá Llevo Llevo, ¿no? Sí Sí Tenga, Dora Gracias, Dora De nada Pues sí Aquí estamos, mi gente Donde Aquilino Sí Aquí estamos con Dios Ya cualquier ratito Voy bajando Va a llover Quisiera que me agarre Pero ya allá afuera ¿Ves, Aquilino? Porque esa subida Ahí está jodón Aquilino no quiere Aquilino no quiere mucho Que yo deje que me agarre la lluvia Por aquí El motor sube bien La pasola No, la pasolita Ya no pueden ni traerla por aquí Ya la pasola es de la doña Sí, sí La pasola es de la doña Y el motor es de nosotros Nomás le espero a Dios Que le dé vida a Jason Y a su mujer Y a su hija Si yo voy a ir abajo Y estoy manco Tienes que venirme a tragar Allí a las carretas Claro que sí ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Claro Claro, mío Claro, mío Entonces, Aquilino Entonces la batata Ya por aquí no se da Bueno, mío La batata Se lava de antes Ya la batata Por aquí ¿Eso es peor de tierra? Ni yuca Ni yuca No, la yuca La yuca se da Mucho, pues Porque ya es tierra Aquilino Esa tierra que está ahí Ahí están los pinos ¿De quién es esa tierra? De aquí De aquí también De todos Oh, ya Tú sabes que era de poquita De difunto Abraham Tú sabes que era de difunto Abraham Sí Ahí detrás de pinos Ahí vivió Abraham Ok, ahí hay una caza Sí Emilia y Abraham Ahí se ven puestos, ¿verdad? Sí, claro Yo no tengo mi bojillo ahí ¿Por los pinos? ¿Por esos pinos ni entienden? Por los pinos Si no llevas un bojillo ahí Sí, pues esos pinos no se pueden cortar Los meten presos ahí Sí Claro, claro De una vez De una vez los meten presos Sí, porque Ahí hay buen puesto Para mojillo Sí ¿Ves? Por eso los pinos Si yo sé Cuando yo estaba grande Más vale que los viejos arrancados Los había matado Y de momento los mato No diga eso Ya eso lo va a tener que cortar ahí Porque los meten presos ahí Ustedes Hablando de esos pinos así aquí lindos Mira mío Los peligrosos Allá de aquel lado los queman Y está preso el hombre Mire, así mismo El que quemó los de allá De por ahí De la loma de la Esperanza Por ahí Sí, de la Y habrá Eso ahí Se quiso esconder Para nada ¿Usted allá de quién es? Yo Que yo no te jago Como la cara La estoy conociendo Yo sepa aquí para cerca Pero la familia mía Es de la villa Yo soy de los alejos La cara La estoy hallando Parecía a alguien Pero Todavía los alejo Pero no me llega Porque ese no conozco esa A un hombre tal vez Que se ha conocido allá ¿A Titita? ¿Está la conoce en la villa? ¿Titita? Sí Hay varias tititas Una aprieta Una aprieta Que vive por aquí Pero vive calmito Sí, hermana de él Puede ir por su lado Puede ir por su lado Vive Titita Hermana de él Vamos a ver si Porque de ahí Es que yo lo estoy sacando Media pilotecita ella ¿Usted aquí donde Usted sabe la iglesia Que está llegando Donde estaba el juzgado Antes ¿Tú sabe dónde está el juzgado? O donde vive Feyo Seguro, sí Yo sé todo eso Yo me crié en la vida Sí ¿Tú sabes la iglesia esa? Sí ¿De lado arriba ahí? ¿Cómo se llaman esa gente? ¿No te acuerdas? Bueno, por ahí Por ahí vivía una familia mía Por ahí vivía En los domicilios Esa gente Sí ¿Usted conoce a Memas? Sí ¿De ahí es verdad? Seguro ¿Ves de ahí es que lo estoy sacando? De esa gente ahí usted ¿Verdad también? Sí Claro Seguro Es yo Memas ¿Cómo se llama? Es la doña Es que no me acuerdo Que era la que vivía ahí En la casa Ella murió hace mucho Pero Murió Pero que Hay un hijo de ella Que ahí es que Yo lo estoy hallando Parecen hermanos Ustedes Sí Sí Sí, claro ¿Cómo que se llama Esta mujer? Ya murió Pero a veces me olvida el nombre Pues anda Negro Que es hermano de él Negro Negro es hermano de él Y Y Titita Y hay otro ¿Es como eso? Sí ¿Cómo es? ¿Cómo es? Hay otro ¿Cómo que se llama? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Son como cuatro hermanos ¿Verdad? Sí El hermano mío Más viejo Se llama Lauterio Lauterio Esa es el que yo Quiero comentar Lauterio Oye, pero entonces Usted es que es de Mema Primo o tío ¿Cómo es? Sí, somos de la misma familia La misma familia Sí Es de ahí que lo estoy sacando Pero el hombre que se parece a usted Que parece hermano El mellizo No me acuerdo como se llama Que es de ahí ¿Verdad? Ah Sí Es el manetitita Es el manetitita Entonces usted vive por aquí Por estas lomas también Sí, yo estoy para allí Para Anderecha Para Anderecha Para Anderecha Sí Sí Porque puede ir a la carretera Sí, es llano eso ahí Sí, claro Es llanito así Sí Allá, sí Puede que él vive Pues Bueno, aquí estoy mi gente Guaquilino Diga Ahí vengo cerca De donde Teo Ya ¿Usted conoce a Teo? Sí, en la villa Sí, a Teo Bueno, mi gente ¿Qué? Aquí voy a dejar aquilino ya Ya voy a ir bajando Voy a hacer algo Ahí está papi Mi gente Para que lo vayan conociendo Dora, ya usted sabe Bueno, sí Aquilino Usted siempre me quiere brindar Ya yo no quiero Ni que salga eso Porque la gente dice Pero aquilino Usted brinda No le deje eso Las manos Come, come La gente Ay, no son Me gustaría Ay, Dios Y antes era su país No era de la escuela Así Casi mismo En su casa Y ahora Ay, sí Yo tengo que tratar Usted igual Pero recibele Lo que alquilino Le está dando Lo que alquilino Siempre está ofreciendo Usted nunca nada Sí Es que yo tengo que tratar Alquilino se siente mal Por eso Como trataba el país Suyo Tengo yo que tratar Usted igual Ah, bueno Ah, bueno Sí Viene aquí Sí No quiero que llegue aquí Cuando estés Un mundo lo consigo Que coma Ya va a ser Por otro momento Voy a quitar eso Para que no me sigan diciendo Está dejando alquilino Con la comida En las manos Ya tú sabes Sí Vaya Alquilino Ya usted sabe Nos vemos la semana Vaya bien El próximo sábado Paso por aquí otra vez Sí, está bien No dejes No pasas Hasta vacío Sí, sí Yo sé No te sientas Bueno, nos vemos Nos vemos Queden bien Vaya con Dios Mándale saludos A la gente ahí Recuerdo a la haría Recuerdo a la muchachita suya Y recuerdo a la doña Y recuerdo pues ya Bueno, a esa gente Que sigan bien Que sigan bien Y que a Dios Comerles siempre el pan Amén, amén Con ese que está ahí Amén Bueno, nos vemos Nos vemos Sí, vaya con Dios mío Gracias por todo Adiós Que me lo lleve bien Tranquilo Amén